La Plata no separe, lanzamiento internacional, canal RCN y Telemundo presentan una serie maravillosa que esta noche después de Masterchef ustedes van a poder disfrutar y para Buendía Colombia es un privilegio tener a Carmen Villalobos y a Sebastián Martínez. ¿Qué pasa Carmen? Bienvenida. Yo sí. Hola, yo con el micrófono. Hola, ¿cómo estás? Qué rico, qué rico estar aquí, qué rico estar celebrando este día, nuestro lanzamiento, hasta que La Plata no separe, estamos muy emocionados, ansiosos, ¿qué más hay? Hágale usted la pregunta, Sebastián. ¿Cómo te sientes el día de hoy en nuestro gran estreno hasta que La Plata no separe? Claro que sí, Carmen, gracias por la pregunta. Muy importante la pregunta, muy profunda. Muy bonita, y te lo agradezco, de verdad, estamos felices. ¿Qué me ayuda con el micrófono? Pasa una cosa muy chévere. Yo ahorita sí me quedé así. Y es que cuando uno hace este tipo de encuentros justo en Miami, uno viene a entrevistar a los mexicanos, a los puertorriqueños. Y qué rico que una historia nuestra, con protagonistas nuestros, se lleve toda la atención. Eso debe sentirse muy chévere, ¿o no, Sebas? ¿Qué te digo? No, pues claro, Colombia es una nota, los colombianos. Somos muy chéveres, somos muy berracos, somos muy talentosos. Todos los otros, digamos, los países que nombraste, sin duda alguna. Sin duda. Pero cada país, cada tribu, cada pueblo tiene su momento, y este está siendo un poco el momento nuestro, me parece maravilloso, y este es un proyecto que le hemos metido todo el corazón, todo el cariño, porque es una historia que además la gente la quiere mucho, la gente quiere mucho la historia, y los comentarios son súper bonitos, porque la gente, me encontré en el aeropuerto a un señor que se la ha visto tres veces la versión original, y me decía, y esta no me la voy a perder. Y yo decía, qué chévere. El control de calidad va a estar durísimo. Pero es que a la gente le gusta la historia, ¿me entiendes? Y cuando a uno le gusta la historia, pues si ese es el fondo, pues que vengan otros actores y la representen, chévere. Ya que tiene el micrófono en la mano, ¿cómo es trabajar con Carmen? ¿Es divertido? ¿Es bacano? No sé si han notado, pronto un poquito, vayan y vean los reels bailando. No, trabajar con Carmen ha sido increíble, además hemos trabajado súper bien, Carmen es súper talentosa, profesional, generosa, es una belleza, hemos trabajado muy chévere. Bueno, la misma pregunta, pero para allá, trabajar con Sebastián, me imagino que es morirse de la risa toda hora. No, ¿sabes qué? Exactamente en un ladito de bajar, en un ladito de amor. No, trabajar con Sebastián ha sido súper, súper chévere. Yo creo que hacemos un súper equipo, nos entendemos. Ya en escena es como que qué sabroso, ya sabemos las miradas, los gestos, cómo cada uno ha construido su personaje y bueno, fuera de, también es súper chévere, es un hombre con un gran sentido del humor, relajado, chévere, entonces, con un gran sentido del humor. No, es un actor de carácter, un actor de método, ¿no? Eso es lo que ustedes llaman, ¿cierto? Tal cual, tal cual, sí, sí, sí. Seguimos más adelante desde Miami, desde los estudios de Telemundo, porque esta noche, después de Masterchef, hasta que la plata no se pare. En minutos más aquí en... Chicos, hoy a las 9 y 30, después de Masterchef, hasta que la plata no se pare. Carmen Villalobos y Sebastián Martínez nos acompañan desde los estudios de Telemundo, aquí en la ciudad de Miami. El elenco, el elenco, trabajar con Juliet Pardao, con Julio Sánchez, con Gregorio Pernia, que además es tu novio con el que te vas a casar en la novela. Prometido, exacto. Gracias, Sebastián, qué lindo. Para estar ahí tan atento. Siempre dispuesto a pasar micrófonos. Sí, claro. Pasando micrófonos desde el 96. ¿Y qué? Sí, por este lado, digamos que tengo como compañero, a Gregorio Pernia y por el lado de Sebastián tiene a Juliet, que cada uno también ha trabajado con... Pues yo trabajé con Grego mucho y Sebastián viene también a hacer una novela con Juliet. Entonces, pues ha sido fabuloso porque ya uno se conoce, hay confianza, sabes cómo trabaja tu compañero y con personajes completamente diferentes. Es un par de tóxicos y antagónicos. De verdad que uno no sabe cuál de los dos es peor. ¿O no, Sebastián? Pues es que además, tú pasaste... Deberían terminar juntos. Tú pasaste de Paquererte con un papel absolutamente tierno con ella, ahora a una vieja, pues lo voy a decir así, muy tóxica ella. Sí, sí, sí. La persona de la Pajarita es maravillosa y Juliet lo está haciendo espectacular. Es una actriz tremenda. Y nos entendemos muy bien también en el set, claro. Ya teníamos de Paquererte, entonces ya hay códigos, como decía Carmen. Uno genera códigos y sobre todo ya hay confianza. Ya uno rompió esa barrera como de, bueno, cómo será él, cómo será ella. Y trabajamos muy bien, muy bien. Si alguien no se la ha visto, me puedo inventar un dicho, más de malas que Rafael Méndez. El pobre Méndez, ¿por qué le pasan tantas cosas? Porque es bueno. Porque es bueno. Y a la gente buena y a la gente que quiere hacer las cosas bien, se la ponen más dura porque al final todo termina bien. A la gente que quiere hacer la vuelta mal, creen que al principio las cosas le salen bien, pero al final le sale mal. Bueno, bonito eso, ¿eh? Sí, no. No, pero es verdad. Pero es verdad. Pero la vuelta estuvo bien creativa y es cierto. No, no, porque no es de creatividad. Es de que así es la vida, en serio. Si uno quiere hacer las cosas bien, los obstáculos van a ser más grandes. La vida le va a poner a uno cosas más duras, pero porque al final la recompensa es mayor. ¿Por qué Alejandra Maldonado no se da cuenta del tipo que tiene al lado que no le conviene? Bueno, es de algo profundo, Carmen. Y todo el mundo lo sabe menos ella. Alejandra, no se da cuenta porque es muy difícil para ti. Imagínate que tú en tu vida, de verdad, en tu vida real, venga una persona en su carro, te choca y gracias a eso quedes vuelta a nada, tu vida se va a perder. O sea, ¿cómo haces para enamorarte de la persona que te ocasionó ese accidente? La única manera de enamorarse es con lo que va a hacer Rafael durante los capítulos y ahí ella va a decir, ah, espérate, este hombre sí es otra cosa. Es que la prueba para Alejandra es muy dura. Es muy dura, es muy dura. Una mujer que ha basado todo en su físico. Bueno, ya. Gracias, Carmen. Una mujer que ha basado todo en su físico. Su relación está muy basada, sustentada en el físico, como se ven los avances. Y que ese físico se acabe, pues en una parte, digamos, es complicadísimo porque se desmorona todo ese castillo que tenía. Entonces, la prueba es grandísima. Y eso es lo que, ¿en qué termina? En una ira terrible. Bueno, aguántemelo ahí. Y más adelante me lo cuenta hoy. Rafael Méndez y Alejandra Maldonado se van a enamorar, no sé cómo, hasta que La Plata no se pare. Y sigan con más de Buen Día, Colombia. Pues sí. Seguimos acá en Buen Día, Colombia con Carmen Villalobos y yo, Sebastián, que no sé presentar un programa de la mañana. Pero espero que esta noche sí lo pueda hacer bien. Bueno, no sabe presentar un programa de la mañana, pero sí sabe actuar una novela de la noche, ¿o no? Sí, muy bien. Le echamos ganas, le echamos ganas. Esta noche, si usted no, si usted, el plan que tiene que tener usted esta noche es a las 9 y 30, después de Masterchef. La vida misma. Hasta que La Plata no se pare. ¿Cómo llegaste a ser Alejandra Maldonado? Uy, estaba aquí en Miami justamente terminando un proyecto y llegó una llamadita diciéndome que querían que fuera la protagonista. Te lo juro que no, ni lo dudé, o sea, ni lo pensé tres veces. Fue como, o sea, proyectazo, historia, Dios mío, ¿quién está? No, va a ser de una, nos vamos mañana para Colombia y así fue, hice maletas. No te lo digo nada, ahí se lo leí. Pero déjela ser. Ya, 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 ya me conoce. Es la historia de... Usted tiene que aprender a imitarlo a él porque él se la pasa imitándolo a usted. ¿Qué? Todo el tiempo, pero deje que yo me vengo de bastonazos en la novela. Sí, la verdad me estoy vengando yo. Sebas, y Méndez, ¿cómo llegó usted a ser Méndez? Igual, una llamada, me dijeron, está... Y yo dije, uy... Entonces yo dije, no, me toca... Tiene que haber una carga muy bonita de hacer una... De interpretar una historia que salió de la mente y del escritorio de Fernando Gaitano. No, es que es lo que hemos hablado con Carmen siempre, que es que tener ese privilegio de interpretar un personaje de un escritor tan grande como Fernando, como lo que hizo él, es un privilegio grandísimo y como decía Carmen, eso uno no lo duda. Yo al principio sí tenía, estaba como, ay Dios mío, ya se hizo una versión, ya se hizo una versión, eso me tenía como asustado. Sí, sí, sí. Pero apenas me leí dos páginas, chao. Dije, yo, si no hago a Méndez me voy a arrepentir toda mi vida. O sea, ¿y tú repites Gaitán? Yo repito. La musa de Gaitán. Sí, sí, sí. Uy, Dios mío. Yo repito, para mí es un gran privilegio. Yo creo que se te presenten dos proyectos de Gaitán y aparte con... O sea, es como que... Uno detrás de otro. Sí, es como... Y aparte muy diferentes, porque tú dices, bueno, listo, repito, un personaje parecido, pero, o sea, nada que ver. O sea, aquí Alejandra es un personaje maravilloso y Lucía también lo era en café y qué rico poder mostrarle al público dos facetas completamente diferentes de Carmen como actriz. Entonces, para mí ha sido un regalito de Dios, la verdad. Esta noche a las 9 y 30 después de Masterchef, además la escena donde todo confluye, esa escena tuvo que haber sido muy difícil de hacer. Dos noches bien sabrosas, grabando, frito rico, Sebastián él bien ejercitado, pierna, brazo. No sé si ustedes alguna vez han cargado a una mujer que está así cuando no que apoye el brazo acá, sino que este bracito vaya por dentro. Se vuelve en un bulto que no es... O sea, ¿qué hago con esto? Carmen, en un momento de empezar... Y eso es que yo peso poquito. Pero empezaste, se empezó a girar así, la estaba cargando. Y yo así, empezó a irse así. Cuidado, que no se me caiga, que no se me caiga. Yo puedo disfrutar, ¿no? Pero me va a dejar caer. Y yo nada más sentía los deditos de Sebastián que hacía como... ¿Te acuerdas? Te lo juro cuando se va, decían 5 o 4, te lo juro que yo decía, Diosito, ayúdalo, por favor, no me voy a dejar caer. Y no me voy a dejar caer. Carmen, yo como este bracito iba haciendo... Ay, Dios mío, no me dejes caer. No, imagínate. Las noturras siempre son duras, porque se trabaja toda la noche, pero tuvimos la oportunidad... Gracias, Carmen. No, gracias. No, a ti. Tuvimos la oportunidad, yo me voy a Carmen que ya estaba en coma. Y yo así con el bracito como Mendes. Pero pudimos grabar en tierrita caliente, templada, entonces eso estuvo chévere. Ay, chicos, siempre es un gusto verlos, nos hacen sentir muy orgullosos, qué bueno que se estrene en la pantalla de RCN y en la pantalla internacional de Telemundo al mismo tiempo. Muchísimas gracias por representarnos y por también ser embajadores de nuestro país y del arte colombiano afuera. Muchas gracias. A ti, papá, a todos ustedes que no se pierdan esta noche hasta la... Ustedes ya saben cuál es. Hasta que la plata nos separe. Esta noche por el canal RCN y Telemundo en Estados Unidos, no se lo pueden perder. Ustedes sigan con más de Buen Día Colombia.